bienvenidos a otro vídeo de gh de supervivencia tras un vídeo bastante corto que si bien es un elemento que tiene que ver un poquito con el tema de la supervivencia y demás puede llegar a considerarse como un adorno o un regalo que uno puede llegar a hacer bien en un estuche muy lindo y muy cuero y acá se los presento es la multi herramienta victorinox más pequeña que existe tiene tan sólo siete usos muy pequeña como ven prácticamente se puede colgar de cualquier lado tenemos la herramienta para colgarla como si fuera una parte de un llavero si no es un lindo regalo bien distintos colores yo no puede conseguir en negro afortunadamente este comúnmente viene en rojo azul pero está en negro y les voy a mostrar los distintos usos que tiene las clásicas pinzas que traen todas las victorinox a esta altura el palillo de dientes la tijera y una tijera pequeña pero que sirve puede servir para hacer un ajuste en la ropa o hacer algún tema de algo sencillo tenemos dos herramientas más tenemos un filo si tiene filo esto es increíble como así no tan pequeño que tenga filo y después tenemos una lima y un destornillador en punta muy linda muy estética para tener un llavero un pequeño desee para tenerlo en una riñonera en un pouch de estos pequeños para acercarte además de un apuro va bárbaro tiene pocos usos pero no deja de ser útil si ustedes necesitan abrir una caja o algo con esto lo hacen perfectamente sin tener que sacar ninguna herramienta grande la tienen a mano en la parte de afuera de su edc o en el llavero también este de su casa si o en un llavero que ustedes tengan con distintas multi herramientas estamos muy realmente va bien viene con el estuche queda muy bueno muy bien presentado de verdad que es es un elemento lindo para hacer un un regalo a alguien si ustedes quieren regalar algo que tenga que ver con los supervencios o buscar o simplemente si quieran hacer un regalo a alguien que no sea a campamentos entonces hay en casa un grupo scout me parece esto perfecto perfecto para hacer un presente este a una persona que le guste el tema así que bueno este era un bonus de de un elemento que si bien no es de supervivencia tiene que ver con el tema que puede ser y no ser útil dependiendo de las circunstancias por ahí no tienes otra cosa por vez saliste sin nada y tenés esto y te puede llegar a sacar de uno más de algún apuro x pero es bueno un lindo horno un lindo presente sí que si es que ustedes están pensando en hacer un regalo me parece algo perfecto viene con el estuche queda bárbaro si es de buena calidad repito los elementos por más que sean chicos tienen filo tienen mucho filo están muy bien afilados a pesar de ser tan pequeños es lo que me llama la atención y bueno ahora voy a empezar a traer a empezar a traer elementos victorinox y de otras marcas al canal porque también merecen su su lugar en un canal que bueno me dedico a la supervivencia y bueno estos son elementos casi infaltables o que no pueden faltar dentro de un deseo de un equipo de supervivencia la victorinox clásicas de toda la vida me parece que no tienen por qué faltar si si ven son caras tienen tienen encarecerse mucho pero bueno a veces pueden con sin promociones o no es necesariamente una herramienta de 36 usos con una herramienta de 9 o 12 usos va bien si tampoco que la más pequeña después viene la minchamp y empezamos a subir de cantidad de elementos disponibles así que bueno este también ha sido otro vídeo un poco curioso quizá y no tan un elemento no tan grande pero me parece que es perfecto para que ustedes lo tengan o lo pueden hacer hacer un regalo o tener ustedes en su chavero o ese o equipo de supervivencia o mini kit de supervivencia me parece perfecto así bueno esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy abajo en la cajita de comentario van a tener mi email y mi link de mercado pago si es que me quieren donar si no comentar comentando compartiendo suscribiéndose me ayudan un montón y como dije voy a empezar a traer los que me están suscritiendo los vídeos en los comentarios pero tengo un poquito de tiempo porque yo no a mí me da nada yo lo compro todo entonces puede llegar a tardar un poquito más lo que no significa que no lo vaya a traer si puede empezar a traer equipos también de estas marcas más reconocidas porque parece que son buenos no es mejor que el equipo genérico que uno puede comprar de otra marca que no sea tan conocida pero a veces está bueno tener variedad entre lo que es reconocido lo que tiene ya una trayectoria dentro del mundo del bushcraft y lo que no como dije no deja de ser algo útil que no tenga una marca reconocida implica como uno sabe usarle los conocimientos que tiene así que esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado esto fue de gach de supervivencia hasta el próximo vídeo